¿De dónde vienen ustedes? De Elbron Y llegaron buscando la oración Amén Amén ¿Por qué le dificultó llegar aquí? Cuando cogimos el tren Dijeron que el tren nos cambiaron No había guagua Tuvimos que conjuntarse Nos cogió como cuatro horas para llegar aquí Wow, cuatro horas para llegar Y esta mañana también cuando Me iba temprano A salir a hacer una compra Yo le dije Señor Yo tengo que llegar hoy Porque Él me dijo Tú vas a tener que llegar A ese pastor Porque él te tiene que decir algo Hace tiempo se lo dije a él Y entonces cuando iba caminando Con un carrito de cosas Esto se me dobló Y me quedé así Y la guagua paró Yo le dije Yo te reprendo en el nombre poderoso ¿Qué fue lo que se lo dobló a usted? ¿Y eso fue cuándo? Esta mañana ¿Ustedes están viendo Lo que hace Satanás? ¿Y ustedes están viendo Lo que me pasó a mí? Nosotros no hemos querido venir De hace Ya de hace mucho Pero siempre Era Siempre un problema O si no hay trabajo Se nos ponen Nos llaman del trabajo O siempre un obstáculo Pero dije Ya esta vez Vamos a llegar Aunque sea a pie Pero vamos a llegar Aunque sea de rodillas Pero vamos a llegar Aleluya Esa es la fe Amén A eso se le llama Pensar en el Espíritu Amén Yo voy a orar Yo voy a orar por ti Amén Para que tú seas sanada En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo ¿Cómo es tu nombre? Bexy Esta es la pierna Gracias Espíritu Santo En esta hora Espíritu de Dios Te pido que sane Este tobillo Padre amado Que restaure esta pierna En el nombre de Jesús Mira Padre Lo que el enemigo Ha provocado Para que ya no llegue A casa Y hoy reprendemos Y atamos Todo tobillo Ahora mismo Doblado Torcido En el nombre de Jesús Hay sanidad Para ella Sanidad Para su pierna En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Porque está hecho Si ella llegó hasta aquí Padre Para que tú la sanara En el nombre de Cristo Y la declaramos Sana En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret Ahora Espíritu Santo Gracias Padre amado Hay milagro para ella Hay milagro para ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Toda gloria es tuya Padre Toda gloria es tuya Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Todo se va a resolver Dice el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Documento Todo se va a realizar En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Porque tú eres un Dios Que toma el control Tú eres un Dios Padre amado Que toma el control En el nombre de Jesús Y hoy declaramos Que en el nombre de Cristo Todo lo que ha estado Estancado Mira Se abre en el nombre de Jesús Se abre en el nombre de Jesús Toda la puerta que se cerraron Se abre en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Todo estancamiento En el nombre de Jesús Dios toma el control Y facilita todo aquello Que tiene que completar En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Yo quiero que los dos Levanten sus manos Levanten sus manos En el nombre de Jesús Declare que es sana Suelte ese pie Ya no tenga miedo Que usted está sana En el nombre de Jesús Amén Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Porque tú toma el control Gracias Padre Porque tú restaura Tú eres el Dios Todopoderoso Tú eres el Dios Que sana, liberta Y rompe cadena Es en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Padre Bendigo a esta familia Poderosamente Amén Amén En el nombre de Jesús ¿Hay algo más Por la cual quiere que oremos? Trece años juntos Para casarse No, no Espérate, espérate Escuchen esto profético Repita de nuevo Ustedes tienen complicaciones Para casarse Sí ¿Cómo, cómo repitan? Sí Tenemos complicaciones No, no Pero repítalo de nuevo Tenemos complicaciones Para casar Es que el diablo No quiere unión ¿Ustedes sabían eso? Y él va a poner todo En contrariedad Problema, dificultad Para que nadie cumpla El deseo de hacer La voluntad de Dios Entonces has tenido Dificultad para eso Y yo declaré Una palabra ahorita Aquí que dije De esta manera Todo lo que ha estado Estancado Se rompe Amén Y tú dijiste Yo vine buscando Una palabra Y ya el Señor Te la acabo de dar Porque a veces Dios no tiene que Meterse y decirte Oh, hay algo Que se estuvo Deteniendo en ustedes Que es el matrimonio Nada de eso Dios dice La puerta que ha estado Cerrada Se abre Amén Entonces sigue Continúa ¿Qué más pasó? También Tu embarazada Con Y lo Perdí ¿Tú sabes por qué Lo perdió? ¿Quieren esa revelación? ¿Eh? Perdóname que le diga esto ¿Ok? Lo que se hace En el pecado Es del pecado Y le pertenece Al pecado Al menos que no lo traigan A Dios Cuando ella estaba embarazada Estaba en mi cuarto Y ella vio algo Y tiró un grito Cuando yo me volteé Yo lo oí Yo me quedé mirándolo así Y se desapareció Después de eso Entonces ella Perdió el niño Después otra persona Va a dar testimonio Me imagino Que algo similar Le ha pasado Lo siento en el espíritu Porque lo que se hizo En el pecado Estaba en el pecado Y por eso Es la dificultad Del matrimonio De ustedes Pero cuando rompan Eso Y complementen El paso Del casamiento Es como que El cielo Estará a su favor Y ahí no va a existir Y ahí no va a existir Muerte Ni Hortáculo Y lo que No ha podido Quedar todavía Y no tenga miedo Que se va a perder Pero algo que le voy a decir A ustedes Ok Si lo van a tener Que sea después Del matrimonio Después del casamiento Para que nazca en Dios Amén Amén Así que este es el tiempo De entender esto Y yo quiero que en este momento Levanten sus manos Una vez más Todo eso Que no se ha podido lograr Se va a lograr Y algo que le voy a decir No detengan La mano de Dios Si sienten en su corazón Hacerlo No escuchen Economía No escuchen Cómo va a ser No Vaya y cásese Que eso cuesta Cien pesos Casarse Y después venga Y le echamos Hasta la bendición Aquí Amén Amén En el nombre de Jesús Y vamos a bendecir Ese vientre Y vamos a bendecir Su familia Para que El diablito Ese que estaba Ahí no vuelva más En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Declaro un cerco Ahora mismo Sobre esta pareja Y declaro y profetizo Padre amado En el nombre de Jesús Dice el Espíritu Santo Hijo dale dos vueltas Dale dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Dice el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Le voy a dar tres Amén Gloria a Dios Mi alma te adora Jesús Gracias Padre amado Amén En el nombre de Jesús Satana no tiene parte Ni suerte Sobre ustedes Amén En el nombre de Jesús Y quieren más bendición Le digo otra cosa Que me dice el Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Si se guardan los dos Y no se tocan Ustedes saben ya No Ok Y se guardan Y esperan el matrimonio Los voy a bendecir más Es difícil Este hombre Pero para usted no Dice el Espíritu Porque usted está más conectado De Dios Que con él Y dice el Espíritu Santo Barón Si ya te dijo Que no No hay nada Barón Duerma tranquilo Como como Yo trabajo de noche Como quiera Nosotros no vemos poco En la semana Como quiera Ustedes ven poco Si No vemos poco Entonces Con más razón Soporte el proceso Amén Así que hasta que Llega el casamiento De que ustedes se casen Mira Desahóguense Amén Pero después del casamiento Amén Y Dios lo va a bendecir Y ese mismo anoche Lo que estaba esperando Amén En el nombre de Jesús Nueve y cinco Sábado Cuatro Así que en el nombre De Jesús De Nazaret Tomen esta palabra Y llévenla en su corazón Y pónganla en práctica Dios me le bendiga mucho Amén Pueden sentarse Alguien más aquí Alguien más aquí Yo quiero orar primero Por ellos Vengan Vengan Veinticuatro horas En vehículo Esa Familia vino Amén Veinticuatro horas Suben aquí Paso Tejamén Donde ni yo he podido Y ahí Ellos se tomaron La voluntad Echen para acá Se tomaron La voluntad Y el tiempo Y el deseo Y ella dijo De esta manera Que usted dijo De esta manera Porque usted Quiso venir aquí Vengo por Unos milagros Si Pero usted dijo De esta manera Yo tengo Sí Porque sintió Que Dios le habló Que usted iba a ser sana Sí Amén Ustedes creen Que Dios no habla Esa mujer Tomó veinticuatro horas Para llegar aquí Porque Dios le habló Y le dijo Tiene que ir allá Porque va a orar por ti Tú serás sana Y como vio Este caballero aquí A que le manejara Veinticuatro horas O sea que le pegó La unción de la fe a él Porque manejar Veinticuatro horas A mi hermano No es fácil ¿Y con qué? Bastante Bueno hielo Congelado Wow Este de Para salir de Dallas Que vivimos ahí Cerquita de Dallas Para salir del hielo Sí pues Bastante Bastante Y cuéntenos Hija Que usted quiere Que Jesús haga por ti Yo vengo Por un milagro Que Es que Tengo epilepsia Por cuarenta años Cuarenta años Tenía doce años Y me dio esa epilepsia Y yo eso vengo A ser libre Echa para acá Dame aceite Please Le voy a hacer No vayan a decir Esto por ahí Va a salir público Pero escuchen La epilepsia La epilepsia La epilepsia En el cerebro Según los médicos A profundidades Dicen que es una Bacteria Que le tome el sentido A la persona Y hacen una Combusión Y mucha gente Ora por aquí Por el pie Por el espalda Pero es en la cabeza Y yo hoy voy a orar Por ti Hija Echa para acá Adelante Ven Yo quiero que alguien Me acompañe aquí Voy a orar por ella Alguien Alguien Por favor Gloria a Dios Amén Vamos a orar por ella ¿Cómo es tu nombre Amada? Mariana Hoy tú vas a ser sana Amén Solo ten fe No agite tu mente Tranquila Solo ten fe No te preocupes Que la epilepsia Se va Y Rápidamente Amén Gracias Espíritu Santo Quiero que te pongas Atrás Porque yo sé Que Dios Va a hacer algo especial En ella Amén Gracias Es la fe Es la fe No soy yo Es la fe 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 La que hace Los milagros Amén Gracias Espíritu Santo Padre amado Te pido que la sane Espíritu Santo Y hoy reprendemos Toda epilepsia En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Rey Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Toda gloria es tuya Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Mi arma te da la banza Venga acá amada Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Baje abajo Baje abajo Ayúdenme por favor Ayúdenme Que algo va a suceder Siento algo fuerte 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 Que se vaya En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Ahora 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 En el nombre De Jesús Levante su mano Conmigo Levante su mano Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Ella es libre Ella es libre Ella es libre Ella es libre En el nombre De Jesús De Nazaret Ella es libre Padre Porque tú rompes Toda cadena Diga conmigo Espíritu de epilepsia Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesús Te nazaré Gracias Gracias Padre Porque tú la sana Tú la sana Tú la sana Tú la sana En el nombre de Jesús Dale fortaleza Padre amado Porque todo espíritu Es sanado Ahora se va Se va Se va de su cabeza Ya no tendrá Que sufrir más En el nombre de Jesús 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 Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Cristo Padre ella es sanada Ella es sanada Ella es libre en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Déjala y déjala y déjala En el nombre de Jesús 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 Todo Espíritu se va ahora en el nombre de Cristo Gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Déjenla ahí, déjenla ahí, déjenla ahí, déjenla en el nombre de Jesús Gracias Padre, en el nombre de Jesús Diga conmigo soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Déjala ahí, déjala ahí, aleluya Gracias Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, ella es libre Diga conmigo libre Diga conmigo libre en el nombre de Jesús 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Hay milagro, hay milagro Hay sanidad en el nombre de Jesús 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 En el nombre de Cristo Gracias Padre Gracias Padre Ya Aleluya Ella es libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Te nazaré Gracias Espíritu Santo Gracias Padre En el nombre de Jesús 12 años Padre atada Y hoy tú la desata En el nombre de Jesús Hoy tú rompes esa cadena En el nombre de Jesús Gracias Padre En el nombre de Jesús Ella es libre Ella es libre Está libre En el nombre de Jesús Amén Venga amado Quiero orar por usted Amén ¿Cómo es su nombre? Jacinto Gracias Espíritu Santo Usted veía sus reacciones Antes verdad que sí Como le daba en el nombre de Jesús Eso a ella Usted veía como le daba eso Verdad Y usted estuvo soportando eso ahí Amén Yo quiero que usted Levante sus manos Levante sus manos Porque ella es libre En el nombre de Jesús Amén Y declaramos fortaleza Para ti Y desde hoy Tu fe aumenta Cada día más En el nombre de Cristo Gracias Espíritu Santo Amén Toda gloria es tuya Padre Amén Gloria a Dios Dios te bendiga Hijo Aleluya ¿Tú tienes ansiedad? ¿Y con quién andan ustedes? ¿Y cómo llegaron aquí? Oh sí Aleluya rey ¿Tú quieres ser sana? ¿Qué tiempo tú llevas Con esa ansiedad? Tres meses Con eso Cuatro meses Con esa depresión Y esa ansiedad ¿Usted la madre? O ella sabe Tu problema En eso ¿Tú quieres ser libre De eso hoy? ¿O sí? Ven acá hija ¿Cómo es tu nombre? Genesis Tú sabes que tú Vas a ser libre hoy Aleluya Deme aceite Deme aceite Please Aleluya rey Dios te va a ser libre De esa ansiedad ¿Ustedes saben Que la ansiedad Es un espíritu? ¿Ustedes saben eso? Aleluya La ansiedad Es un espíritu Que posee la mente De las personas Y le provoque Ese pánico Muchas personas Convusionan Pero hoy tú Vas a ser libre Amén Echa para acá Alante Ven Ahí Gracias Espíritu Santo Yo quiero que usted Aprenda a orar A lo que ya saben Amén Pero lo que no Levanten sus manos Para acá Y digan conmigo Jesús Hoy te pido Que la haga libre Amé libre Dile Espíritu Santo Amén Gracias Espíritu de Dios Porque tú sana Y libertad Y rompe toda cadena En el nombre de Jesús Te pido que Toda depresión Toda ansiedad Se vaya de su mente Ahora Espíritu Santo En el nombre de Jesús Padre ahora Trae fuego Padre Y quema Todo aquello Dios del cielo Que le ha querido Hacer la batalla En su mente Padre amado Todo menoprecio Quitaselo Padre Toda herida Todo pasado Sana Lo Espíritu Santo Sella con todo eso En el nombre de Jesús Gracias Padre amado Porque tú eres poderoso Tú eres poderoso Espíritu Santo Digo conmigo Soy libre Soy libre Yo lo creo Yo lo creo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me voy sana De este lugar Me voy sana De este lugar En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Ya está hecho Amén Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú eres sana Levanta tu mano Levanta tu mano Tú eres sana Y tú eres libre En el nombre de Jesús Tú eres sana Y tú eres libre En el nombre de Jesús Cuando el enemigo quiera venir a susurrarte con pensamiento negativo Tú has sido sana y libre en el nombre de Jesús Gracias Padre amado porque ella es sana y libre Y dice el Espíritu Santo todo menoprecio que te ha causado el enemigo Hoy queda seportado Todo abandono que tú has sentido hoy ha sido sanado en el nombre de Jesús Y mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí Veo fuerte y abandono, abandono fuerte, fuerte Y eso marcó tu corazón Y dice el Espíritu Santo todo empezó con una pequeña herida Que se te causó en tu corazón Fuiste marcada y a pesar de todo eso dice el Espíritu Santo Escucha esto Dice el Espíritu Santo hubieron personas, parejas que tuviste que te hirieron bastante Y dice el Espíritu Santo esto se fue acumulando Y todo ese ahorro de acumulación trajo esta ansiedad Dentro de ti y cada vez que te mira te menoprecia te acusa Te clava un destaque en tu corazón pensando en todo la incansia El ahorro que tenía de menoprecio Pero hoy tú quedas sanado Porque todo eso lo saca Cristo y lo echa a la basura Entra Él en tu corazón Y marca tu vida Y hoy te dice ya basta con todo esto Es tiempo de tu reconocer lo que tú eres en mí Dice Dios Es en el nombre de Jesús que tú eres sanada ahora Amén Y quiero que míreme Mira quiero que en par de semanas Vamos a poner dos semanas Esto te daba diario casi a ti ¿Cómo? Ya tú no necesitas eso ¿Ok? Tú no necesitas eso ¿Cómo, cómo? Yo compré una casa hace un año Y incluso estaba embarazada Con un niño pequeño Y siempre pude vivir sola Siempre pude ser independiente Y hoy en día Hace entre cuatro meses Que me estoy quedando con mi madre Porque la ansiedad y la depresión Me hace sentir tan sola Que no quiero ni ver hacia mi casa Eso era antes ya no Ahora mira te voy a decir esto Ya tú rompiste con eso Ya Dios rompió esa depresión Ya Dios se llevó todo eso Ahora yo quiero que tú seas la persona Que era normalmente Antes de los cuatro meses Y algo que te voy a decir Quiero que en dos semanas Ustedes regresen Porque quiero que de testimonio De lo que ya no hay en ti Porque tú has sido libre En el nombre de Jesús Amén Toda gloria de Cristo Amén Anota la fecha Hoy y va veniendo semana Nada de eso No necesitamos nada de eso Ya usted fue sana O quiere que te enseñe Muchos medicamentos De eso aquí No no es que tú no tienes Que tener miedo El miedo no es de Dios Es fe Porque ya tú fuiste sanada Yo te enseño Muchos medicamentos De gente aquí Que lo tenía Ya fue libre De una vez No hay cosa más poderosa Que creer en Dios En el nombre de Jesús Ya tú estás sanada Y oiga que reto Tiene ella Ella es enfermera Y que lo que receta Un enfermero Fe Medicina Y el reto de ella Ahora es dejar que Y ella es un reto Para ella Dice ella Y Dios dice Y para mí es una fe Que tú quieres La medicina O creer en lo que Ya yo hice Amén Porque el enemigo Va a poner temor Le puedo decir algo Cuando yo vine aquí Yo le dije a ella Coge tu medicamento Porque no vamos a ir Y puede ser Que no vamos a regresar Esta noche Ya que estamos Casi dos horas y media Tres Pero me acordé Del medicamento de ella Y se me olvidó El mío Que viene siendo El de la depresión El de la ansiedad Y cuando estoy de camino Digo Dios mío Ayúdame Porque cada vez Que lo pierdo Me hace sentir Como que No Como que algo en mí Va a volver A darme más ansiedad O más A sentirme triste Y luego Lo único que me dije Fue bueno Dios Tú sabes la razón Que yo a ella Fui a su casa Y le dije Vámonos Yo necesito de él Yo necesito sanamiento Porque es que Ya yo no puedo más Entonces Mis hijos me necesitan Y yo le dije Vámonos hoy Vámonos hoy Porque ya yo no puedo Ya yo no puedo Y luego le llamé A mi madre Y le dije Cuida a mi hijo Por favor Y déjame Permíteme ir Con mi otra madre Que viene siendo ella Que me ha soportado Y me ha ayudado Durante este proceso Mira Hoy se le rompió la cabeza La depresión Y la ansiedad Ya eso no va a venir Más a ti Porque de hoy Tú te ven Fortalece En el nombre de Jesús Y te cubro De todo malo pensamiento Atamos y reprendemos Ese demonio Porque era un demonio Que veniste Y te visitaba Cada rato A cada instante Pero hoy Quedas reprendido Y atado Ahora mismo Y no va a poner No va a poner Ni pensamiento Ni nada en ti Porque tú fuiste libre Amén En el nombre de Jesús Vamos a orar por ella ¿Cierto? Amén ¿Qué tiene ella? De mi corazón De tu corazón Naciste así Sí Toda la vida ¿Cómo es tu nombre? Grace ¿Quieres ser sano? ¿Qué dice el médico De tu corazón? Um Que dice el médico Que llene el piso Um Que es como Que es Half of it Is gone The heart that works ¿Y tú quieres que Dios lo sane? ¿Tú tienes fe? Sí Dios tiene poder Para el que cree Levanta tu mano No tenga miedo Ni temor Que Dios sana Amén Amén Cierra tus ojos Gracias Espíritu Santo Te pido que en esta hora Pon la mano en tu corazón Con tus manos Dame aceites Ok yo tengo aquí Es en el nombre de Jesús De Nazaret Padre Te pido que sane su corazón En este momento Y que la parte La mitad que está muerta Padre Tú la resucite Dios Para ti Dios No hay nada imposible Lo creemos En el nombre de Jesucristo Y ahora Espíritu Santo Quema Restaura Sana Revive Este corazón En el nombre de Jesús Ale ver a los médicos Padre De que tú eres un Dios Tan poderoso Y que ella pueda Testificar que un día Se le lloró Y que tú la sanaste En este momento Padre amado Declaramos Ese milagro En el nombre de Jesús Resucita Corazón muerto Ahora en el nombre De Jesús Recobra nervio Vivo En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Pate muerte En su corazón Resucita Resucita En el nombre de Jesús A no ver Señor De que tú estás con nosotros Cada día Gracias Espíritu Santo Amén Toda gloria es tuya Amén Y amén Te bendigo Hija poderosamente Amén Y que tu fe No mengue Que tu fe No desfalle Que crea Que Cristo lo hizo Amén Te bendigo poderosamente Aleluya Quiero orar por ti También Amén Que tuviste la valentía De traerla Amén Trae Tiene una foto Ahí no Que quiere que Jesús Haga A mí sí Y gloria a Dios De lo que Dios hizo En él Diga su nombre De nuevo Pablo Oiga Pablo Jesús Jesús Lo sana En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Te pedimos Padre Que envíe un ángel Ahora mismo Donde Pablo Jesús El hijo De ella Padre amado Ahora Padre Mira la fe Que él tiene Padre amado Una fe Incomparable Te pido Señor Que restaure Sus manos Que sane Su quiste Padre amado En este momento Padre Enviamos la palabra De milagro Y establecemos El Espíritu Santo Sobre él Ahora Endereza Sus manos Padre amado Ahora Espíritu Santo Queremos más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Padre Para el que cree Todo es posible Y hoy creemos De que tú Estás haciendo milagro Hoy declaramos La sanidad La palabra Ahora le enviamos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Está hecho Pablo Jesús Ha sido sanado Padre Que cuando ellos Lleguen Padre a Persilvania Puedan sentir Una alegría Una sonrisa De Pablo Jesús De que un ángel Lo visitó Lo tocó Que vio una luz Replandeciendo Padre amado Que le decía Ten fe Porque vine a operarte Vine a sanarte Gracias Espíritu Santo Porque tú eres poderoso En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Bendigo esta familia Te bendigo a ti Hija En el nombre De Jesús No dude Porque Cristo Hace Y hizo La obra Amén Le bendigo Poderosamente Si cuál es El otro milagro Hija Que tiene Quito En ambos senos Sí Y qué dijeron Allí Todavía no me ha llegado La cita Pero el quité Me está sangrando Me está botando El líquido Por mi seno Y usted siente Que cae el líquido Sí Cuando la doctora Me vio Me dijo Eso es raro Muy raro Y qué quieres decir Que puede ser cáncer No lo sé Y esto es Que tengo quites Que me refirieron Hacerme más estudios Esto es un estudio Sí Y dónde dice aquí Que tiene quites Vengale Oye en inglés Esa es la homografía He said Show a small fibroid Which is not a concern Fibra ¿Cómo? Tiene una pequeña fibra Que no se conoce Que no se conoce Porque El seno De sangras Wow ¿Qué tiempo lleva con eso? Encondida Ocho meses Ocho meses Con ese dolor Ok Y tengo fibromas En este ovario Tengo fibromas Tiene fibromas Yo quiero el aceite Please Y yo quiero que mi esposa Va a tocar tu seno Ven trae la mano En tu seno Y lo va a tocar Y va a tocar aquí Pero yo voy a poner Mis manos Encima de la de mi esposa Somos una sola carne Amén Amén Yo quiero que en este momento Amada mía Permíteme Permíteme que mi esposa Entre la mano En tu seno Amén El espíritu me muestra Que tengo que ungirte Y declarar este milagro Amén No tienes que subirlo A todo Ya entra la mano Simplemente Ahí está la mano Está ahí Está ahí la mano Levanten su mano iglesia Padre en esta hora En esta hora Espíritu Santo Te pedimos Espíritu de Dios Ahora Ahora Que sane Que quite Toda bacteria Que te lleve Toda masa Todo quite Padre Que tiene este seno Padre amado Este seno izquierdo Padre ahora Hay milagro para ella Se debarata Todo quite En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te nazaré Quema 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 Espíritu Santo Quema Sana 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 Espíritu Santo En el nombre de Jesús Comienza a calentar Padre La parte afectada Ahora En el nombre de Jesús Te nazaré Vamos clamando Clamando Porque siento un fuego Un fuego Que está quemando Está quemando Está quemando Está quemando Gracias Espíritu Santo Llegate a tiempo Llegate sanando Restaurando ahora En el nombre de Jesús Puedo ver milagro Milagro Padre aquí tenemos Análisis médico Padre Pero queremos tu gloria Queremos milagro En el nombre de Jesús Te nazaré Gracias Espíritu Santo Fuego sobre ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo quites De cara de sangrar Wow Siento un caliente Fuerte en su seno Y quieldo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Seno y quieldo Sanado de todo Quite De toda masa Se debarate En el nombre de Jesús Amén Y amén ¿Usted sintió ese caliente? ¿Cómo? Que ese no me quemaba Y me dolió de una vez ¿Te dolió? Tú estás sana En el nombre de Jesús Amén Ponte de frente Levanta tu mano Bendigo tu vida En el nombre de Jesús Gracias Padre Ese análisis Que está ahí Es tuyo Yo me puedo quedar con él Que tú vas a venir Con otro Porque ese análisis Será la evidencia De que Dios sana Amén ¿Dónde están los locos Que creen en Dios aquí? Amén Gloria a Dios Aleluya Rey Amén Esta es la evidencia De Dios Amén Y lo lindo Es que hay una enfermera aquí Que lo va a leer Ella misma sanita Amén En el nombre de Jesús Amén Pero escúchame Deja aquello que te dije Es tu fe Dios probará tu corazón Y vendrá con una alegría Y una sonrisa Y un brillo aquí Y yo quiero que eso Que te queda Me lo traiga aquí Amén Porque pondré tu nombre Debajo de eso De donde Dios te libertó Amén Dios es bueno Pueden sentarse Dios Pónganse de pie Los demás por favor Porque yo sé Que más personas Vinieron buscando la oración Levanten la mano Los que llegaron Por primera vez aquí Por primera vez Por primera vez Por primera vez Vengan aquí Los que llegaron Por primera vez Vengan aquí Aleluya Si, si, si Dios es bueno Amén Dios es poderoso ¿De dónde vienen ustedes? ¿O si cerca aquí mismo? ¿De dónde? Del Chadai De Washingtonville Washington no es cerca ¿O Es que le dicen así? Sí Así se llama ¿Eso está a qué tiempo Más o menos? Cuarenta minutos Cuarenta minutos Está cerca ¿Y qué quieren que eso haga? Bueno Nosotros pues Confiamos en el Señor Y creemos en el Espíritu Santo Y yo pues Yo lo había visto a usted Por la televisión Y Me avisaron De que iba a estar acá Pero yo pensaba Que usted iba a venir acá No, este es nuestro ministerio Entonces Le doy gracias al Señor Por conocerlo en persona Y Y yo sé que Y yo sé que Va a restaurar Tu ministerio Sabe Que Cristo te ama Sigue adelante Pero sé celoso Con el altar Camanzotequía Base Somos siervos Del Señor Y lo digo para honra y gloria Mi esposa y yo pues Tenemos un ministerio también Y nosotros pues Nos invitan a cantar A ministrar Mi esposa pues Es la que Un poquito con el piano Guitarra Yo solamente canto Y le doy gracias Gracias al Señor Y aquí estamos Para servirle a usted Y al Señor Y a los hermanos Algún día pues Ahí estamos Pero sigue el pastor De nosotros pues Está aquí en Washingtonville La iglesia del Chaddai Se llama Ay, la lucha Maynor Martínez Y nosotros pues Venimos aquí A gozarnos con ustedes Juntamente Amén Pastor Yo también este Lo que quería pues Este Yo también Vine con un problema En mi espalda Ya tengo como Unos Cuatro días Que he estado así Con un dolor bien fuerte Y cuando nuestra Hermana Elida Los invitó Que si venían Pues yo vine Porque ella Pues ya vino Una vez o dos Entonces ella nos dijo Que estaba este evento Noche de Milagros Yo sé que soy Hija de Dios Y también sé que Somos personas de fe ¿Verdad? Pero Viendo la necesidad De nuestra hermana Elida Pues venimos acá Y aprovechando Y ver todos los eventos Que se está manifestando El Señor aquí En medio de De este pueblo Pequeño Le digo a mi esposo Que donde dos o tres Están en mi nombre Va ahí está el Señor Entonces Yo tengo fe Que el Señor Yo sentí Como un soplo Cuando estaba allá Y usted oraba Por los hermanos acá Una bendición preciosa Y yo le digo A mi esposo Yo voy a aprovechar Yo voy a aprovechar Que mi pastor El pastor de acá Le digo yo Pues me administre Oremos Amén Amén La Biblia dice Orar uno por los otros Y si encondemos el dolor El dolor nunca se va a manifestar Y Dios lo va a sanar Amén Voy a orar por tu espalda Amén Gracias Espíritu Santo Te pido ahora Espíritu de Dios Que sane esta hija tuya Y que quite todo dolor En el nombre de Jesús Te nazaré Gracias Padre Porque puedo ver milagro en ella Y sanidad en el nombre de Jesús Llévate todo dolor Padre amado Llévate toda molestia En el nombre de Jesús Padre amado Hay milagros sobre ella Ahora en el nombre de Cristo Está hecho Padre Hay sanidad Hay liberación En el nombre de Jesús Y su espalda queda restaurada Así lo establecemos En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Le bendigo poderosamente Es un gusto de verdad Tenerle aquí Nos sentimos privilegiados Y contentos Y tienen la puerta abierta aquí Amén Como están tan cercas Amén En el nombre de Jesús Dios es bueno Así que Dios me le bendiga mucho Amén Déjeme Aleluya Ustedes Ustedes de donde vienen Oh De Queen Llegan de Queen Y que quieren que Jesús haga Tú aproximadamente cuatro meses Su cuñada le mandó un video mío Hablaba de una mujer que decía Levántate Párate que a ti te estoy hablando Y era yo Esa era tú Wow Esa cama Que ese video fue preparado para ti Sentí que usted me estaba diciendo O sea Era yo Esa mujer que estaba acostada en la cama Sin querer levantar Cómo es tu nombre Olga Fibroma Donde está Ahí está Tócate 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 Cierra tus ojos Padre Ahora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Establezco Sánida Sobre ella Y todo fibroma En el nombre de Jesús Se sana Se sana Todo fibroma En el nombre de Jesús Se va de su cuerpo Todo problema Es sanado ahora En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Tu quema Tu sana Tu restaura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se está hecho Declaramos fortaleza Para su madre Que se encuentre En ese país Padre Tú le das fortaleza Padre amado Y que nada le faltará En el nombre de Jesús Padre Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Padre amado Mira 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 lo que me dice El Espíritu Santo Entrate en un estado De depresión Fuertemente Fuertemente Hija Y dice el Espíritu Santo Pero yo te levanté Te fortalecí Y entendiste mi voz Me dejaste entrar Como dice Apocalipsis 19 Aleluya Dice la palabra Me dejaste entrar En tu corazón Y al dejarme entrar En tu corazón Lo cambié todo Levanta tu mano Levanta tu mano Gracias Espíritu Santo Porque tú eres bueno Tú eres poderoso Y maravilloso Gracias Espíritu de Dios Hay fortaleza para ti Amén Y usted querida Venga Usted viene con ella Estoy sorprendida Porque Yo antes Yo conocí al Señor Y ella Yo la conocí a ella Y Y yo le pedí al Señor Que se le revelara su vida Que Que lo conociera pues Porque su esposo Era cristiano Y yo le pedí A ese Señor Y yo Yo Por medio de ella Oíste Ella me mandó el video Porque a mí Los doctores Me han dicho muchas cosas Cada vez que voy Me dicen algo diferente O sea No aliento de vida No dice que Tengo Dicen ellos Verdad Que tengo Precáncer en la sangre Y Y a mí me dan Unos dolores fuertes En los huesos Entonces Él me dijo Que probablemente Puede ser cáncer En los huesos Y si es cáncer En los huesos Todos los días De tu vida Que viva Vas a estar Con quimioterapia Y yo sé Que el Dios Todopoderoso Solo hay nomás Hay que dar El paso de fe Y el milagro Más grande Es Que mi hermano Vino acá Que Él ha sufrido Mucho Yo he orado Mucho por él Porque Dios Lo libere De todo Y Yo sé que Dios Lo Desde que entró Usted Ha estado hablando De ese desierto Y Dios Es grande Es maravilloso Y gracias Por lo que usted Sigue haciendo Y yo pido Que ore Yo le pedí Al Señor O sea Yo sé que tú Eres todopoderosa Donde quiera Tú me puedes Sanar Pero hay que Dar el paso De fe Amén Y cuando Estaba orando Por ella Yo tengo Una sobrina Que tiene 15 años Ella cada ratito O sea Una pregunta Tú has visto El milagro de ella Cómo Dios La levantó Tú conociste Su proceso Entonces Ella Está buscando De Dios Cierto Nunca ha asistido A una iglesia Cristiana Nunca Pero Ahora sí ¿Verdad? Te fuiste a una No te gustó O entiende más Mi palabra Y vea Que yo soy dominicano ¿Y ustedes dónde? Ecuador Amén Qué bendición Oh sí ¿Y a qué tiempo Están ustedes? Ustedes están Escuchando eso ¿A qué tiempo Están ustedes? Como a media hora Estamos O a 15 minutos No sabe casi Ustedes están Aquí mismo En el patio Oh que viene De The Queen Oh que vive En ustedes Amén Entonces usted Quiere dar El paso De fe Y usted No Usted cristiana Oh Qué bendición Porque pensé Que para usted Que estaba hablando Era para ella Amén O sea Usted habló Por ella Hoy Entonces tú Tienes problemas En la sangre ¿Quieres ser sana De eso? Es que no es que Si yo conozco Un Dios Que se mete En la célula De la gente Y saca el cáncer Que tiene el hígado Sin beber ¿Verdad que sí? Echa para acá Ven No te me vayas Querida Mi esposa Va a hacer una decisión De fe por ti Amor Suéltese profeta Y ven profetiza Aquí Aleluya Yo voy a orar Por ti Como es tu nombre Sara Levanta tu mano Sara Que yo conozco Un Dios Que me encanta Que limpia la sangre Amén Aleluya Cierra tus ojos Gracias Espíritu Santo Te pido Que en esta hora Padre amado Tú restaures Su sangre Sus huesos Te lleve Todo aquello Padre Que dicen Ser cáncer Es en este momento Padre amado Que si salió Los resultados Médicos Padre amado El problema Que tenía Sus sangres Y sus huesos Cuando ella Vaya Médico Padre amado Tendrá Nuevos resultados Porque yo creo En tu milagro Padre Y declaro Padre amado De que hay Sanidad En el nombre De Jesucristo De Nazaret Cristo sana Cristo sana Cristo liberta Cristo rompe Cadena Gracias Espíritu Santo Porque hay Milagro Para ella Quema Restaura Padre Quita Todo aquello Que no es Tuyo Dios del cielo Es en el nombre De Jesús Es en el nombre De Jesús Es en el nombre De Jesús Que cáncer Desaparece De sus huesos De su sangre En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Gracias Espíritu Santo Porque tú sana En el nombre De Jesús 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 Amén Y amén Yo quiero que mi amada Esposa va a orar Por ti Amén Donde se encuentra O el día Ya está cenando Seguro A esta hora Aleluya Por tu esposo Donde está tu esposo Pero donde está Donde está Varón Déjate Encondido Venga para acá Gloria a Dios Dios Está operado Él Y quiere que oremos Por él Tienen hijos Dos hijos Amén Quiere que Dios Haga Que tú quieres Que Dios Haga con él Que vuelva A su casa Amén Levanten sus manos Como es tu nombre Saúl Saúl Tú sabes Quién fue Saúl En la Biblia Ah Invertigaste tu nombre Aleluya Gloria a Dios Amén Levanta tu mano También Gracias Espíritu Santo Y gracias Por la vida De Saúl Gracias Padre Por su vida Gracias Espíritu Santo Mírame bien Tú dijiste Que sabía Quién era Saúl ¿Verdad? Y tú subiste Que Saúl falló Y tú también fallaste Pero Dios dice Reconcíliate conmigo Amén Porque si te reconcilia Viene bendición Tú sabes Que Saúl También lo perdió Todo como rey ¿Verdad que sí? Y se lo entregó A otro Y tú no quieres Que Dios Todo lo que Dios Tiene para ti Se lo entregue a otro Amén Tú cargas Un nombre Muy fuerte Fue un nombre De alguien Importante En la tierra Y Satanás Y Satanás persigue Ese nombre A veces Porque no quiere Que ningún Saúl Ningún David Ningún Elías Vivan bien Porque ellos Le trataron Le trataron la mente Al enemigo Y el enemigo La trató Y no a ellos Pero en este momento Declaro Esta palabra Sobre ti Tranquilo Dejes eso así Declaro sobre ti En el nombre de Jesús Que Satanás Que Satanás Que Satanás No podrá tocarte Porque tú Estés en la mano De Dios Y declaro En el nombre De Jesús Que tu vida Se mantiene Apegada a Dios Y que desde hoy Viene una pasión Sobre ti Una pasión Sobre ti En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Porque tú lo llenas En el nombre De Jesús Y algo me dice El Espíritu Santo Mira que él habla Echa para acá Tú quieres ver Que Dios habla Escucha Mírame Pero mírame a mí Chequea Esto va a ser Muy íntimo Lo que te voy a decir Pero dice El Espíritu Santo Barón Dios no miente Y le habla A mi espíritu Y me confirma De que no hace mucho Que se te causó En tu mente Un menoprecio Con ella fuerte Y dice El Espíritu Santo Que hubiera un tiempo Donde se te fue El amor con ella Y sabe que Por qué pasaste Ese proceso Dice el Espíritu Santo Y sabe quien Tuvo en ese proceso Ella quien Tú abandonaste Y dice el Espíritu Santo Que yo puse amor En usted En ese momento De tu proceso Porque antes De pasar el proceso Había un rechazo Con ella Y dice el Espíritu Santo Que tú llegaste A un punto Hasta a dejarla Óyeme bien Un punto Hasta dejarla Pero no lo hiciste ¿Sabe por qué? Porque ella Te suplicó De que no te fuera Y dice el Espíritu Santo Hijo Que yo estuve En todo ese proceso Y por eso Permití esto Para que ella Te estuviera Consolando Y abrazando En ese momento Difícil Eso dice El Espíritu Santo Hijo Es cierto O no es cierto Si es cierto Dele un fuerte Aplauso a Dios Dale un abrazo A tu hombre Hija Gracias Espíritu Santo Porque tú traes Restauración En el nombre De Jesús De Nazaret Tú eres un Dios Todopoderoso Padre Gracias Señor Amén Y amén Yo quiero orar Por la demás Dígame ¿Qué tiene el joven? Ven acá Quiero bendecirte Hijo Porque te toca mucho Que caminar A ti Amén ¿Qué tiempo llega? ¿Qué tiempo tiene? Que llegó Deme la mano Felicidad de varón A los Estados Unidos Echa para acá No tenga miedo Yo voy a poner Una cobertura Sobre ti Ok Porque vienen Carreteras difíciles Para ti Vienen tentaciones Primero viene la lucha Y el proceso Amén Ya tú pasaste Lo que yo mencioné Ahorita No lo voy a decir Fuiste vencedor De miles Pero ahora te toca Recorrer Y ser probado Levanta tu mano ¿Cómo es tu nombre? Javier Padre amado Te presento a Javier Te presento Tu vida Y te pido Padre Que lo cubra Que él no cargue En tentaciones Ni en debilidades Del enemigo Padre Sé que vendrán Ofectas Sé que vendrá Padre Aleluya Muchas cosas En su mente Que se va a querer Sentir libre Independiente Pero Padre Cuida su corazón Cuídalo En el nombre De Jesús De Nazaret Porque ten tus manos En el nombre De Jesús Gracias Padre Amén Y amén Te bendigo Javier Yo quiero orar Por esta familia Amén Vamos a orar Venga Aquí necesitamos Amén Si Ella dice Que tiene unos dolores De cabeza Muy profundo Más de dos años Los doctores Que dice No tienen No pueden Diagnosticar Nada Y No saben De donde viene El dolor De lo que Ella tiene En su cabeza Yo voy a orar Por ti Como es tu nombre Katy Katy Voy a orar Por ti Padre En este momento Te presento A Katy Y te presento Su cabeza Su cráneo Padre Su cerebro Te pido Padre Que en esta hora Padre amado Tu sane Todo dolor Fuerte Que le causa Padre amado Y que el médico No ha podido detectar Para poder Dianoticar Nada Padre Porque tu sabes De donde puede ser Producido Gracias Espíritu Santo Ahora Porque ella es Sanada Ahora en el nombre De Jesús Y declaramos Sanidad Sobre ella En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Espíritu Santo Porque tu sana Tu libertas Y rompes Toda cadena Sobre ella Hay sanidad Para ella En el nombre De Jesús Liberación Para ella En el nombre De Jesús Gracias Padre Porque tu eres Poderoso Ella es libre Y más dolores No le va a causar Más Padre amado Porque tu eres Un Dios Que sana Restaura Y liberta El cautivo Padre amado En el nombre De Jesús Yo quiero orar Por ti Caben Amén Si Oh usted tiene Una oración También Amén O si Wow El hígado O si Vamos a orar Por ella Yo quiero que ella Venga Si Me la trae Cuando me la Amén Quiero que Trate de traerla Amén Yo quiero orar Por ella Levanta tu mano Gracias Espíritu Santo En este momento Padre amado Mira su hija Padre Mira el problema Que tiene Padre amado Tú le estás sanando Ahora Toca Padre Envía un ángel Ahora Espíritu Santo A sanar Espíritu de Dios Ahora En nombre De Jesús Sánala Levanta Padre Aleluya Un milagro Sobre ella Y que ella Pueda notar Padre Que siendo Doctora Padre amado Tú la sana En el nombre De Jesús Te nazaré Gracias Padre amado Amado Dios En el nombre De Jesús Wow Quiero decirte Esto Mira Yo conocí El proceso De ella Veía Marino Nuestro primo Cuando yo vivía Allá en la casa Yo vivía En casa De ella Pues si usted No lo sabía Cuando llega A este país Y es impresionante Que Marino Tenía tanto deseo Verla Como usted Que tenía A veces Que viajar O hacer cosas Porque era Imposible Verla Porque se Trancó en la universidad A lograr su éxito Se graduó De doctora Escuchen esto Sanita Estaba sana Saludable Contenta Alegre Luego se casa Todo bien Pero siendo Cristiana Escuchen bien Yo hablé De que ahorita Del proceso Siendo cristiana Estudiando en la universidad Todo iba bien Escuchen esto Para los jóvenes Pero no había pasado El proceso Solo estaba estudiando Tranquila Dios dice La voy a dejar Tranquila En la universidad Que estudie Que tenga paz Todo bien Se hace profesional Ejerce su carrera Como doctora Y cae en una enfermedad Ahora mismo Escuchen bien Doctora Para tratar Con enfermos Y ella Cae en un problema De enfermedad Y que dice usted Que la enfermedad Que no le pueden Que No hay tratamiento Dicen que no Que es en el hígado Ahora que le ha atacado No hay cura No hay tratamiento Para lo que tiene Siendo doctora Ustedes están Escuchando eso Eso es el proceso Que a veces No lo entendemos Pero yo sé Que Dios La va a sanar Y yo sé Que Dios Va a hacer un milagro Con ella Y le va a aumentar Su fe Gigantemente Porque para Dios No hay nada Imposible Cuanto lo creen Y declaramos Sanidad Para ella En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre amado Mira Y quiero que la traiga Aquí Quiero orar por ella Amén Y declarar ese milagro En el nombre De Jesús Amén Dios hará la obra Aleluya En el nombre De Jesús Así que te empada No te preocupes Porque estaremos Orando por ella Hasta ver ese milagro En el nombre De Jesús Amén En el nombre De Jesús Aleluya Venga querida Venga Aleluya Vamos a orar Por ti Aleluya O si Oh Aleluya Y quiere que Oremos por ti Levanta tu mano Hay algo específico Que quiere que Presentemos ante Dios No Aleluya Gracias Espíritu Santo Llénala de ti Llénala más de ti Espíritu Santo Dale más conocimiento Más sabiduría Más entendimiento Padre Y a la fuerte Padre A pesar de todo Padre Amado Dios Gracias Espíritu Santo Porque tú la llenas Gracias Espíritu Santo Porque tú la llenas En el nombre De Jesús Padre Pasa tus manos Sobre su vida Sobre su mente Gracias Padre Amado Pon una cobertura Ante la acechanza Del enemigo Nuestro adversario Gracias Padre Llénala de ti Dale más fe Espíritu Santo Más conexión divina En el nombre De Jesús Amén Te bendigo ¿Cómo es tu nombre? Alicia Te bendigo Poderosamente Amén En el nombre De Jesús Aleluya Rey Dios es bueno Dios es poderoso Venga aquí Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cuéntanos Cuéntanos Hija Si Vamos a orar Por ti Amén Un dolor Muy fuerte En tu vientre Ha ido a los doctores Y que pasa Todos los Escuchen esto Ven aquí Yo voy Dame aceite Dame aceite Mira Ella dice Escuchen esto Que esto no es Esto es espiritual Hay cosas que son espirituales Hay cosas que son espirituales ¿Cuántos años Tú tienes con ese problema? Tengo siete años De estar padeciendo Con un dolor Muy fuerte Ella dice Que tiene siete años Padeciendo de un dolor Y ahí muy fuerte Y que tú a la vida Ha hecho al médico Y sales Inhalaba Ustedes están Escuchando Los que son Problemas espirituales Pero tú Llegaste Hija Al hospital Del cielo Yo voy A orar Por ti Y esos Dolores Sea brujería Sea algo extraño Que esté ahí Se va Y hoy Tócate 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 Que no aguante El dolor Tres días Tres días Sin parar Hoy se va Eso en el nombre De Jesús Levanta tu mano Iglesia Padre Ahora en el nombre De Jesús Padre amado Te pedimos Que liberte Rompe cadena Padre Toda hechicería Toda brujería Toda cosa extraña Padre amado Que esté en su estómago Ahora 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 Espíritu Santo Queda sanado Reprendido En el nombre De Jesús Reprendemos Todo dolor Ahora en tu estómago En tu vientre En el nombre De Jesús Se rompe En la cadena De maldición Se rompe Toda enfermedad En el nombre De Jesús Vomita Que ahí está Ahí está Dios Obrando Vomita En el nombre De Jesús Ya fuiste sana Gracias Espíritu Santo Floja Floja Toda brujería Y en el nombre De Jesús De Nazaret Todo daño Toda malicia Del diablo Se va en el nombre De Jesús Se ve en el nombre De Jesús Se ve en el nombre De Jesús Se ve en el nombre De Jesús Ahora Espíritu Santo Obra Sana Libertas Rompe cadenas Siete años Diablo Atando esta mujer En su vientre En su estómago Pero hoy te va En el nombre De Cristo Hoy te va En el nombre De Cristo Hoy te va En el nombre De Cristo Ahora Ahora en el nombre De Cristo Hoy te va No te quiero Más en este cuerpo Diablo sucio Te va con tu enfermedad Con tu dolor Siete años Atando esta mujer Pero en el nombre De Jesús Te va hoy Te va hoy En el nombre De Cristo Ahora Te ordeno Que te vaya Ahora en el nombre De Jesús Te ato Te reprendo Te cancelo De este cuerpo De este estómago Diablo Te va en el nombre De Jesús No te quiero En este cuerpo Este cuerpo Le pertenece Al Espíritu Santo Ahora Ahora le pertenece Al Espíritu Santo Ahora en el nombre De Jesús Voy a contar Hasta tres Si no te va Tiene grave problema Aquí en la iglesia Te va Y en el nombre De Jesús Tirando un grito Fuerte O si no Te mando Al Seol Donde tú Tienes miedo Ahora en el nombre De Jesús Una En el nombre De Jesús Dos Y en el nombre De Jesús Tres Fuera en el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesús Libre en el nombre De Cristo Libre en el nombre De Jesús Gracias Jesús Esta mujer Fue atada Durante siete años Por un demonio Provocándole Fuerte dolor En su vientre No era detectado Por lo médico Pero aquí Se manifestó El diablo Gracias Ella fue libre Y ella fue libre En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo No tenga miedo Iglesia Solo ten fe Aleluya Si ustedes Andaban con Cristo Entonces hubiesen Vido cosas peores Vamos a orar Por ti Amén Aleluya Levanta tu mano Hijo Levanta tu mano Gracias Espíritu Santo Por la vida De él Gracias Espíritu Santo Porque él ha sido fuerte A pesar de todo Su proceso Wow Dios habla Ustedes quieren ver Que Dios habla Hay cosas Que nunca Me ha contado Él Pero hoy Serán manifestada Hijo Sabe que hay Procesos Que llevan A ser locura Y tú Has pasado Un proceso Muy duro Y en medio De ese proceso Tú has sido Fuerte 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 Tu fortaleza Es la que no Te ha llevado A la muerte Pero no es Tuya De Dios Dios te trajo Por tu valor Por tu valentía Y tu fortaleza Te tiene de pies Y hoy Estuve hablando De un desierto No sé si el Espíritu Santo Sintió que te hablo Y hay veces Que queremos huir Huir lejos Y dice el Espíritu Santo ¿Por qué huye lejos? Solo confía en mí Que yo estoy cerca Yo no estoy lejos A veces hacemos el nido Escucha esto A veces hacemos el nido Y después que lo hacemos Lo dejamos abandonado Y no vamos Y construimos otro nido Y allí sentimos Otra vez el peso Y todo Y dice Dios Tú no eres libre Cambiando de lugar Tú eres libre Afirmándote en mí Yo soy el que abro puerta En medio de la soledad En medio del desierto Yo abro puerta Y aunque se han levantado Acusaciones Aunque se hayan levantado Muchas cosas Que tu fe nunca Sea parte de mí Porque el Dios Todopoderoso Es el Dios Que hace milagro Amén Levanta tu mano Voy a orar por ti Gracias Padre amado Porque tú eres poderoso Gracias Espíritu Santo Porque tú eres poderoso Dale fuerza Padre En el nombre de Jesús Porque tú eres Rey Padre Escúchame esto hijo Tú quieres irte Y no quieres irte Porque tu corazón Está aquí Tú estás escuchando eso Y dice el Espíritu Santo Si te va Te va con dolor Pero si te queda Te queda con alegría Y yo resuelvo Todos los problemas Dice Dios Tú estás escuchando eso Tú estás escuchando eso Tú no estás solo Dice Dios Yo he puesto gente A tu alrededor Para que no te sientas Como te sentías Porque allí tú nunca Ve encontrar el diamante Que hiciste aquí Hay diamantes Gente que son joyas Y hay joyas Que son apreciadas Pero cuando tú Te alejas de la joya Deja de brillar Mientras Ten ella brilla Por eso Deja que el Espíritu Santo Conduzca tu corazón Y no te aparte Del nido Que tú formaste Amén Así que declaro Sobre ti fortaleza En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Gracias Espíritu Santo Y dice el Espíritu Santo La puerta Que se cerraron Escucha esto Se van a abrir La puerta Que tú sientes Que se cerró Se va a abrir Solamente Cree Amén En el nombre De Jesús Dios te bendiga Hijo Quiero orar Por usted Amén Cuéntenos Hija Tú quieres Que Dios haga Un milagro Pero espérate Tú quieres Que Dios Haga un milagro Pero tú quieres Eso En serio Tú sabes Lo que abrir Los cielos Y cerrarlo Yo tengo El acceso A eso Yo puedo Decir Que no venga Y no viene Y yo digo Que venga Viene Es en serio Aquí hay Aquí hay Aquí hay Tanta gente Que han venido De la oración Que hemos hecho Y tengo Año en esto Y Dios Nunca Me ha fallado Como yo nunca Le he fallado A él Yo quise Sido infiel En Dios Pero él sigue Siendo fiel Conmigo Yo quiero Que tú levantes Tus manos Menciona Su nombre De ellos Menciona Su nombre El otro Ella hija suya Sabe que viene Su hermana Usted quiere Que venga Usted tiene Fe Usted tiene Fe Que tiempo Tiene Que no está Con ella Eso es mucho Sin darle Un abrazo A tu hermana Que edad Tiene 23 años Y quiere Abrazarla Quiere Estar feliz Con ella Levanta Tu mano También Entonces ¿Alguien Más Quiere Verla Aquí A ella Dando Testimonio Ok Mira Voy a hacer Una oración Evelyn ¿Verdad Que sí? Padre En esta Hora Tú que Enconde Padre Y lo Ocurta A quien Tú quieres Padre Como Ocurtaste A David De Saúl Así Enconde A su Hija Padre Para que Puede Estar Con su Madre Y sus Hermanas Gracias Padre Amado Evelyn En el Nombre De Jesús Ahora Espíritu Santo Escucha Nuestra Oración Ella Va A llegar Aquí Va A dar Testimonio Y le Vamos A dar Un Abrazo Y la Bienvenida Gracias Espíritu Santo Porque Este aquí Padre Tú acelera Los tiempos Los pasos En el Nombre De Jesús Padre Y escucho Su Nombre Escucho Su Nombre Y su Apellido Y veo Un ángel Ahora Mismo Custodiando Su Libertad Gracias Espíritu Santo Porque Está Hecho En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Te veo Con Tan Contenta Con Ella Atrae En un Vehículo Pero Ella No Te Deja Hablar Ella Quiere Explicarle Tantas Cosas De Este País Que No Te Deja Hablar Y Hay Una Emoción Sobre Las Dos Contándole Todo A Evelyn Y Evelyn Llenándose De Tantas Informaciones Pero Con El Gozo Por Dentro Así Que En el Nombre De Jesús Ya Está Hecho Ya Yo La Disfrute Primero A Ella Porque Lo Vi En El Espíritu Amén En El Nombre De Jesús Aquí Le Daremos La Bienvenida A Amén En El Nombre De Jesús Así Amén Y Quiere Que Oremos Es Que Usted Viene A 24 Hora Tiene Que Aprovechar Amén Aleluya Gracias Espíritu Santo Declaramos Sanidad Todo Al Dolce Va Mira Padre Que Este Hombre Va A Manejar 24 Hora Restaura Su Cuerpo En El Nombre De Jesús Sánalo Padre Amado En El Nombre De Jesús Dale Fuerza En El Nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Renueva Su Fuerza Llévate Todo Dolor Padre En El Nombre De Cristo Amén Y Amén Gloria A ti Señor Jesús Venga Acá Hijo Venga Acá Buena Noche Hijo Cuéntamelo Cómo Tú Estás Que Quiere Que 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 Su Haga A veces En Cuarto Me Siento Cuál Es tu Madre Me Dijo Tu Madre Te Señal Tu Hermana Cuál Es tu Hermana O Usted Es su Hermana Que A veces En Tu Cuarto Que Pasa Siento Así Ni Ganas De Salir Nada Ni Ganas De Hacer Nada La Verdad Y Te Viene Esa Depresión Y Que Solo Piensa Tando Trancado Solo Hay Que Tú Piensa Solo Cosas Que No De Pensar Menoprecio Tristeza Con Gana De Un De Día Hilti No Volver Más Como Es tu Nombre Francisco Quiere Ser Libre De Todo Eso Quiere Ser Un Joven Lleno De Alegría Amén Póngase De Frente Si Vemos Francisco Y Lo Vemos Lo Vemos Saludable Como Que Vaginacio Barón Y Toda La Cosita Lo Vemos Que Un Poquito Que Dice Se Está Bien Francisco Está Bien Pero No Saben Lo Que Tiene Por Dentro La Apariencia Engaña Familia Y Todos Se Descubre En La Soledad Y Yo Quiero Que En Este Momento Francisco En Esta Hora Será Libre Yo Quiero Que Ustedes Levanten Sus Manos Sobre él Padre En Nombre De Jesús Aquí Te Presento La Vida De Francisco Te Pido Padre Que Traiga Libertad En Su Vida Que Rompa Toda Cadena De Soledad Tristeza Padre Amado El Queda Sanado Ahora En El Nombre De Jesús Te Nazare Gracias Padre Porque Está Hecho Señor Gracias Padre Porque Está Sanado En El Nombre De Jesús Di Conmigo Francisco Soy Libre En El Nombre De Jesús Gracias Jesús Porque Tú Me Hiciste Libre Desde Hoy Seré Un Joven Diferente Lleno De Gozo Y De Alegría Amén Y Amén Aleluya Dios Te Bendiga Francisco Y Desde Hoy Tú Eres Libre Cuando Esté Ahí En Tu Habitación Amén Ya No Habrá Má Tristeza Má Soledad Ya No Habrá Porque Dios Te Llena De Gozo En El Nombre De Jesús Amén Amén Sonría Que Cristo Le Yo Quiero Oh Dios Te Bendiga Puedo Orar Por Mí Que Tú Tienes Juan Solo Quiero Que Ores Por Ti Con Quien Tú Vienes Oh Con Tu Padre Amén Levanta Tus Manos Cierra Tus Ojos Juan Padre En Nombre De Jesús Te Pido Que En Esta Hora Bendiga Su Vida Que Llene Su Corazón Padre Amado Y Que Lo Restaure Aún Más Padre Pon Una Cobertura Sobre Él Para Que Nunca Sea Aparte De Tu Palabra Y Que Él Sea Lleno Del Espíritu Santo Pueda Tener Una Relación Contigo Señor Gracias Padre Porque Está En Tus Manos Juan En El Nombre De Jesús Amén Diga Conmigo Juan Diga Conmigo Señor Ahora Estoy En Tus Manos Mi Pensamiento Mi Caminar Y Mi Crecer Está En Ti Gracias Señor Amén Y Amén Aleluya Pero De Testimonio Primero Querida De Testimonio Que Sintió Después De Esa Liberación Cómo Se Siente Ahora Me Siente Bien 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 A gusto Y Como Primero Estaba Como Así Usted Sabe Lo Que Pasó Ahí Usted Sabe Pero Si Sabe Lo Que Pasó Ahí Venga Acá Usted Sabe Por qué Escuchen Bien Eche Para Acá Venga Usted Sabe Por qué Pasó Eso Que Ella No Se Acordó Que Estaba Ahí Tirada Haciendo Todo Ustedes La Vieron Verdad Porque El Demonio Lo Que Hace Que Enestesia Su Mente Y Hace Su Reacción O Se Hace Su Reacción Cuando Sale Olga Aquella Después Fue Jesús Porque Estaba Ahí Ustedes Están Escuchando Y eso Ha Pasado Más De Cinco Vez En Esta Casa Donde La Gente Usted No Sabía Que Había Un Demonio Donde Está Su Esposo Usted Vio Lo En 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 De Cristo Te Bendigo Levanta Tu Mano Y Dile Gracias Señor Por Lo Que Hiciste Amén Yo Quiero Que Tú Vengas Aquí Hija Ven Aquí A Como Te Llama Si Elida Elida ven Acá Elida Vienen con ustedes Ustedes vieron lo que pasó aquí en ella ¿Ya ha pasado en otra ocasión? ¿Usted vio lo que pasó con usted? ¿Eh? Lloré por ti Pero viste lo que pasó ahí Después tú no supiste lo que hiciste ahí Pero es en serio lo que tú estás diciendo Yo solo sentí que caí allí ¿Y después no supiste más de ti? Esto no es un ego, señores Aquí no estamos inventando películas ni historias ¿Y ahora cómo te sientes de ahí? Sentí que... ¿Cómo, cómo? Se me quitó el dolor y la presión que tenía allí Porque tenía una presión ¿Ustedes están escuchando? ¿Cuántos años tú tenías? Siete años Siete años de estar sufriendo y hacerme exámenes Gastando mucho dinero Y me decían que todo estaba bien Y yo seguía con el dolor Y hacía tres días que estaba con un dolor muy intenso Y ya no podía más Ayer pasé todo el día en mi cama Sufriendo de mucho dolor Y usted me mandó un mensaje Donde decía que estaba orando por mí Por mi familia Y yo dije Tengo que ir Porque necesito que ore por mí Y yo le pedí a Dios Que mandara a alguien a orar por mí Y de repente lo vi en un sueño Orando por mí Sé que Dios hizo la obra en mí Y estoy feliz Y agradecida con Dios Por lo que Él hizo Lo bueno de esto Es que ya no tiene que ir al médico Porque no aparecía nada como quiera ¿Qué va a aparecer ahora? Ahora tú lo que vas a hacer ¿Sabes qué? Dale gloria a Dios toda tu vida Porque Él te sanó Amén Así que te bendigo poderosamente Hija Dios es bueno Pónganse de pie Amén O si Amén Déjalo ahí mismo el teléfono Si ella no está viendo ahí Cierto Déjala ahí mismo Amén ¿Cómo es el nombre de ella? María Gracias Espíritu Santo Vamos a levantar una oración Sobre María Gracias Espíritu Santo Porque enviamos esta palabra de milagro Y establecemos sanidad para ella Que ella no verá muerte Padre amado Porque tú la sana Y restaura ese cáncer Y lo quita Desaparece todo cáncer Padre Atamos y reprendemos todo cáncer Y restaura su vida En el nombre de Jesús Te naceré milagro sobre ella Gracias Padre Porque está hecho María Tú eres sanada En el nombre de Jesús Amén Y amén